Hermanos y hermanas de todo el mundo, muy buenas noches. Les saluda su hermano Jordano para decirle que por apertura de nuestra página pues tenemos una oferta especial para usted si es del extranjero. Nuestro amarre para usted va a ser completamente gratis. Recuerde, completamente gratis, simplemente con una pequeña retribución por el material que se utiliza. Pero téngalo por seguro que mis servicios yo se los brindo de todo corazón, completamente gratis. Y si usted es de Perú, contáctese conmigo, comuníquese conmigo, llame nuestros números que aparecen en nuestra página y pues conversaremos para realizar lo que usted quiera realizar. Y a mis amigos del mundo recuerden muy bien, el trabajo completamente gratis con una pequeña y mínima retribución por nuestro material que utilizamos. Usted nos recomendará a sus amigos que tengan este tipo de problemas por la cual usted está atravesando y será la persona más feliz del mundo. Muy buenas noches y será hasta otro oportunidad.